Saludos, este jueves va a tener lugar la segunda edición de los The Game Awards, los Oscars del videojuego que desde Los Ángeles, desde el Nokia Theater, organiza la productora de Geoff Knightley el conocido ex periodista, ahora productor de este show que como digo tiene la segunda edición y que como sabéis también se caracteriza por juntar premios que han sido previamente votados por una cantidad de periodistas internacionales entre los que tengo el honor de encontrarme por segunda ocasión y también muchos anuncios World Premiers que las llaman, por eso de ahí que esté el foco puesto La gala va a estar conducida por el propio Naili y va a arrancar a eso de las 3 de la mañana hora local española Vamos a estar ahí el equipo de Mary Station para retransmitirlo como hacemos tradicionalmente tendremos a Fran Serrano, tendremos a Karen Hernández, tendremos a nuestro compañero Enrique García manteniendo todos, manteniendo informados con todos los vídeos y las noticias y también tendremos a un par de compañeros nuestros, Sergi y Dani detrás de las cámaras pero bueno, lo que interesa ahora mismo es la quiniela de los Game Awards qué juegos pueden ser los favoritos a llevarse los premios a Juego del Año o vencedores en las diferentes categorías En la categoría de Juego del Año, por empezar fuerte, entre los 5 que hay creo que quedan un poco descolgados primero Mario Maker, aunque es un pedazo de jugazo y segundo Metal Gear Solid 5 creo que se ha desinflado un poco producto también de esta oleada de feedback negativo que algunos fans han transmitido, creo que estos quedan un poco descolgados y el combate va a estar primero entre Fallout 4, sin duda creo que es el gran favorito para la prensa americana el segundo The Witcher 3 Wild Hunt que lo va a ser para la prensa internacional y el tercero Bloodborne que es el mejor exclusivo de este año con diferencia creo que personalmente va a ganar The Witcher 3, veremos lo que pasa Y en desarrolladora del año creo que está el enfrentamiento un poco, el mano a mano continúa entre Bethesda y CD Projekt personalmente creo que aquí CD Projekt, un trabajo mucho más pulido, debería ser la favorita veremos lo que pasa porque Fallout y Bethesda juegan en casa Y en la lucha por el juego indie, este año creo que ha sobresalido Undertale para mí es el mejor título independiente que hemos visto pero tampoco hay que descolgar, hay que olvidarse, tampoco hay que descolgar a Rocket League súper divertido y sobre todo a Ori and the Blind Forest que bueno, a pesar del presupuesto y a pesar de tener a Microsoft detrás también se cataloga como indie y también puede tener papeletas creo que va a estar entre Ori y Undertale En la categoría para móviles recordemos que aquí entran consolas portátiles y también teléfonos y dispositivos portátiles creo que personalmente Fallout Shelter a pesar que en ciertos momentos puede ser un sacadineros con los micropagos creo que es el título más reseñable y si abrimos un poco el abanico a las portátiles en este caso 3DS porque Vita no tiene ningún representante Monster Hunter 4 Ultimate también es muy un contendiente a pesar que en Occidente no tenga esa fiebre que tiene Japón para mí Fallout Shelter y la narrativa está bastante reñido por un lado Tales from Borderlands de Telltale que sabéis es uno de los favoritos de la gala hace dos ediciones que no tenemos el juego del año con The Walking Dead pero creo que queda en un segundo plano luego tenemos dos indies o bueno de corto un poco más minoritario pero que han tenido gran éxito Head Story y Life is Strange y por otro lado que creo que es el gran favorito The Witcher 3 Wild Hunt y en segundo plano el que ha sido juego entre comillas revelación dentro de los exclusivos de Play 4 Until Dawn para mí The Witcher 3 Wild Hunt en mejor dirección antística en mejor arte hay grandes contendientes por un lado tenemos la buena interpretación que ha hecho Rocksteady de el universo Batman tenemos por otro lado también otra vez The Witcher Ori también con gran sensibilidad pero personalmente me voy a quedar con Bloodborne por esa recreación de Yharnam por esa plaga por esos enemigos y ese ambiente tan oscuro para mí un favorito ahí es Bloodborne y en las bandas sonoras hay grandes trabajos por ejemplo la banda sonora de Halo 5 Guardians es espectacular es muy muy buena pero vuelve a toparse con el que parece que es el juego más completo del año en todos los frentes y empezamos a ver nominación por nominación The Witcher 3 Wild Hunt es difícil disociar un poco las horas que hemos echado y esos acordes pues medievales sonando ¿no verdad? tanto plata para monstruos como acero para los humanos por ejemplo es una de las piezas que me vienen a mente aunque también hay otras bandas sonoras muy muy buenas como la de Fallout 4 sin ir más lejos pero creo que la de en este caso la de The Witcher 3 es la que debería ganar y muy cerquita debería quedar la de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain con esos acordes bueno cantados por Donna Burke o por Stephanie Houston como Quiet ¿no? y por también por esas cintas ochenteras bueno pues en lo que respecta a los shooters también igualdad ¿no? tenemos Halo 5 Guardians que despunta un poquito más por ese gran multijugador con las Warsons pese a que la campaña queda un poco por debajo de lo que bueno los fans habrían deseado por otro lado está Call of Duty Black Ops 3 que personalmente creo que es el Call of Duty más destacado el mejor de los últimos cinco años el más completo y el que me ha hecho volver a creer un poco en la saga ha sido Treyarch que me ha revuelto la fe casualidad no Infinity Ward pero por otro lado está Splatoon que también dentro de de Wii U es un título muy muy jugado y bueno Battlefront que está un poquito por debajo del resto creo que es una gran experiencia para fans pero creo que como paquete completo no tiene mucho que hacer en la categoría Acción Aventura debe ser la categoría donde por fin Metal Gear parta como favorito ¿no? creo que el enemigo a batir ahí va a ser Rise of the Tomb Raider estando a un nivel bastante parejo pero a nivel de o entidad o lo que ha supuesto Metal Gear debería de ser superior pese a que bueno Rise of the Tomb Raider ha sido el exclusivo más destacado de One pero aquí por fin Hideo Kojima debería debería llevarse el premio en el juego de rol también saltan chispas aunque creo que Fallout 4 no debería estar aquí porque es el Fallout que menos rol tiene quizá debería estar en juego de acción incluso en shooter pero bueno al final ha acabado aquí y va a estar en dura pugna con The Witcher 3 que ya os digo es que parece que es el duelo Cristiano Messi de los Game Awards y creo que ahí el tercero en discordia dentro del rol es Bloodborne que tiene mucho que decir que como os digo para mí es el mejor exclusivo de Play 4 y que va a estar peleando hasta el final así que no tengo muy claro en esta categoría específica quién va a ser porque no importa quién gane el juego del año en global aquí puede ser cualquiera de los tres aunque yo no hubiera metido Fallout 4 aquí el género de la lucha da un poco de pena verlo tan despoblado a diferencia de otros años porque apenas está Mortal Kombat X que creo que va a ser el que va a ganar y no lo va a hacer por méritos propios a ver es un muy buen juego dentro de su serie y dentro de lo que acostumbrada a tener bueno la saga Dead Bond lo tiene todo está muy bien pero creo que habría sido más interesante ver más competencias sobre todo de alguna saga de Capcom ya que el único que le va a medir o va a hacerle frente es Guilty Gear XRD que personalmente y como juego de lucha me parece que es mejor pero carece de la popularidad que tiene y creo que en este género el voto pues de oídas el voto por lo que resulta más comercial o más presente en los medios ya sabemos que Mortal Kombat pues tiene mucha más presencia que Guilty Gear que es una saga un poco minoritaria en occidente de mayor peso en Japón pero creo que va a ser lo que va a suceder y se lo va a llevar Mortal Kombat X espero equivocarme lo siento Edmond y en juego familiar la verdad es que tenemos a los tres títulos que potencian el uso de figuras y que acaban con el sueldo de los padres a base de comprar bueno expansiones muñequitos para meterlos dentro de los juegos que son Disney Infinity por un lado muy chulos los últimos play sets del episodio 7 por otro lado Skylanders fue el primero el pionero y ahora también Lego de Dimensions aunque en España no se vende oficialmente pero que está teniendo mucho éxito con figuras muy chulas gracias a los derechos que tiene Warner en este sentido por otro lado contendientes Splatoon bien pero mi favorito que creo que propone una experiencia interesante entre padres e hijos padre construye nivel hijo pásatelo es Mario Maker Mario Maker me encanta y creo que deberá llevarse algún premio a ver si aquí en la categoría de juego familiar triunfa en los deportes pues bueno tenemos a FIFA Pro Evolution también tenemos ahí un poco metido con calzadora Rocket League pero quien pienso que es el favorito y el que está un peldaño por encima de todos los juegos deportivos en la actualidad es NBA 2K16 creo que es el simulador definitivo el que mejor transmite el deporte el más completo y el que bueno si no eres un fan del deporte rey del fútbol acérrimo y quieres abrirte otro tipo de experiencias como es el baloncesto y mucho popular en Estados Unidos creo que es el que tiene más papeletas para alzarse ahí con el triunfo en mejor experiencia multiplayer pese a que Splatoon se juega muchísimo en Wii U lo vemos semana a semana muy bien con los eventos que están organizando y pese a que Destiny The Taken King el rey de los poseídos ha sido pues prácticamente ha sabido convertir el Destiny original en un juego nuevo muy mejorado creo que la experiencia o bueno creo que el enfrentamiento va a estar entre Halo 5 Guardians y las War Zones creo que es el triunfo más destacado de esta quinta entrega de la saga y creo que va a ganar que es Call of Duty Black Ops 3 un multijugador muy sólido bien distribuido con especialistas con clases buenos mapas buen juego en vertical para mí creo que es el más completo y a pesar de que le faltaría un poco el giro de originalidad que tiene Halo 5 Guardians creo que Black Ops 3 especialmente también con el añadido que supone el modo zombies y lo chulo que está pues creo que tiene más papeletas para ganar bueno y la última categoría de la de juego más esperado de 2016 tenemos cuatro exclusivas de Sony The Last Guardian que volvió este 3 Horizon Zero Dawn donde también triunfó otro título que triunfó también en esta feria angelina por otro lado Uncharted 4 A Thief's End que puede ser el que se lleve el galardón y por último No Man's Sky por supuesto que se ha retrasado pero que vuelve a ser esperado con mucha fuerza esta aventura procedural por el espacio por otro lado en el bando de Xbox One pues tenemos a Quantum Break que en Estados Unidos a raíz también de la promoción que está teniendo con la serie de acción real pues también tiene muchas posibilidades así que creo que va a estar entre Quantum Break Uncharted y también Horizon si lo da un le metería así que ahí está la cosa y personalmente Street Fighter 5 no, pero eso no cuenta Bueno pues esta ha sido un poco la quinila que tradicionalmente hacemos con los de Game Awards recordad que va a haber 20 exclusivas o anuncios premieres internacionales donde va a haber contenidos de nuevos juegos va a estar por primera vez también Far Cry Primal va a estar nuevo contenido de Quantum Break va a haber un homenaje a Saturri Wata algo de Nintendo también estará en la feria y bueno como música el año pasado Koji Kondo e Imagine Dragons es ciertamente insuperable pero vamos a tener a Deadmau5 y también a Churches grupazos y pedazos de jockey así que para amenizar un poco la noche recordad estaremos desde las 2 de la madrugada en directo desde aquí desde Mary Station con la previa a ver que por donde pueden salir estas World Premiers y también pues viendo si nuestros compañeros coinciden un poco y vosotros también en Twitter en redes sociales y en Zona Foro coincidís con lo con lo que pensamos así que ahí estaremos esperamos que nos sigáis y nos vemos el jueves noche un saludo y hasta luego saludos a todos amigos de la PC Master Race estas son las recomendaciones que os hacemos desde Mary Station respecto a títulos con los que haceros en esta temporada navideña primero los que resultan más evidentes con los que haceros ¡Gracias!